La Cancillería China informó que al menos 89 ciudadanos regresaron al país en el cuarto vuelo charter enviado por el gobierno para llevar de regreso a los residentes de Hubei que se encontraban en el extranjero. El avión con 89 ciudadanos chinos despegó de la isla de Phuket, en Tailandia, y llegó al aeropuerto internacional de Dianhe, de Wuhan, capital de la provincia central de China, en Hubei. Según la Cancillería, 399 habitantes de Hubei que encontraban dificultades para volver al país han retornado a sus hogares en vuelos charter desde Tailandia, Malasia y Japón. Hasta este domingo el nuevo coronavirus se ha reportado en 26 países y ha afectado a más de 14.500 personas, agregando que el número de muertos llegó a 304 en China y uno en Filipinas. ¡Gracias! ¡Gracias!